bienvenidos a este espacio donde platicamos con sus grupos y artistas favoritos en esta ocasión platicamos con Sergio Ballín por si no lo conocen él es el guitarrista de Maná y está lanzando el disco micro sinfonías es un álbum instrumental en donde participan artistas de la de Carlos Santana y Steve Ballín pero bueno vamos a dejar que el propio Sergio nos cuente todo acerca de esta nueva producción Hola Sergio ¿cómo estás? Muchas felicidades por tu nuevo lanzamiento de micro sinfonías que tengo entendido que es como música instrumental que creaste junto a la sinfónica de Praga cuéntame más un proyecto que fundamentalmente se basa en la música por la música por lo tanto por eso lo hice también independiente y la idea era el poder compartir la música que yo hago con la música de amigos que admiro y quiero la mitad del disco fue inspirada en obras de estos compositores que todos conocemos y la otra mitad lo compuse yo pero lo interesante del proyecto es de que invité a todos ellos pasó un tiempo considerable en hacerlo porque fue pues muy complejo el poder coincidir con los tiempos de los demás invitados pero al final salió algo muy bonito ¿Cómo hiciste para juntarlos? ¿Cómo hiciste para ponerte de acuerdo con ellos? ¿Y de qué forma participan estos artistas en micro sinfonías? he tenido la bendición de conocerlos desde hace mucho tiempo entonces pues así agarré el teléfono y les decía oye pues ya te estoy haciendo un proyecto con tales características me encantaría interpretar una rola que siento que más me llegan tuyas y me encantaría que tocaras gracias a Dios nadie me dijo que no la mejor disposición y yo creo Gaby que que cuando algo viene de directito del corazón la gente lo siente y así es este proyecto me tocó estar personalmente cuando grabó Alejandro cuando grabó Aramalikian cuando grabó Santana pero muchos otros no como Juan Luis Guerra o Steve Vai pero siempre fue con esa con ese amor por la música y verlos y escucharlos en la parte que compuse pues son tres temas uno le hice a mi padre un homenaje a mi padre que invité ahí a una guitarrista clásica que ella es paraguaya una mujer encantadora Don Sergio se llama ese tema quedó hermoso el otro tema original también es micro sinfonía que es como como se nombra el disco y a ese invité a Steve Vai y también fue algo increíble o sea imagínate yo crecí escuchando Steve Vai o sea fue uno de los guitarristas que más me inspiró a ser guitarrista y bueno y por supuesto mi queridísimo y admirado Carlos Santana que pues ya desde hace muchos años tenemos una relación de amistad con la banda hicimos un tour muy grande por Estados Unidos y algunas partes de México y a raíz de eso nos hicimos buenos amigos y pues claro que no iba a faltar Carlos Experimentaste con muchas melodías con melodías de música clásica ¿Cuál crees que fue el reto más grande para ti? siempre he sido admirador de la música clásica tuve la oportunidad de estudiar un poco de guitarra clásica sin embargo ya dedicarte a ella es muy complicado quise llevar al punto más alto pues interpretado por una orquesta sinfónica o sea Gaby eran 82 músicos con la orquesta sinfónica de Praga fue un reto pero creo que fui muy afortunado en encontrarme con las personas perfectas para este proyecto ¿Qué significa para ti esta herramienta con la que haces arte literalmente? La guitarra es el vehículo en el cual he encontrado la manera de comunicarme y expresarme con la gente el ver que alguien se conmueve con lo que tú haces Pues muchísimas gracias Sergio te deseo muchísimo éxito con este nuevo lanzamiento con esta fusión de música que está impresionante te felicito y te deseo muchísimo éxito Muchas gracias Gaby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!